...terrible de arriba y de abajo, prácticamente sin fallas, pero después paulatinamente, y fíjense allí, y de qué manera, con qué claridad, colocando la pelota al costado del ex arquero de River, hoy en Plastense, Miguel, vemos de vuelta en la repetición, en el centro del topo pasado, allí va justamente, o Solasa a recibir, sin marca alguna, una falla de la defensa, evidentemente de Plastense, que lo deja en la entera libertad, al hombre de gimnasia, este baja la pelota, levanta la cabeza, toca de derecha, Miguel intenta checar, sin embargo, en el segundo palo, lo coloca, sin atenuante, inapelable, con el Vasco Solasa, una de las figuras del encuentro, ese 1 a 0, con el cual va a concluir la primera etapa, un Plastense que por allí se manejaba bien, en el medio campo, Guisermo Barros Esquiloto, Guisermo Barros Esquiloto, Guisermo Barros Esquiloto, con la camiseta de su hermano, pero con la definición y la clase de siempre, a los dos minutos, Guisermo Barros Esquiloto, sentencia la historia en el bosque, gimnasia 2, Plastense 0, está el bárbaro libero que tiene gimnasia, Pablo Morán, sale de esa manera también, Bianco, guerra que se viene para el Lobo, este pelotazo para Guillermo Barros Esquiloto, con el Moreno, cubre Moreno, se viene el mellizo, había fracción, Sigue Guillermo, entra el pícaro, ¡Gol! ¡De gimnasia! El pícaro, como siempre se festejo, el pícaro Fernández, a los 17 minutos, sentencia, si por las dudas no estaba sentenciado, el pícaro Fernández, gimnasia 3, Plastense 0. Se lo merecía el pícaro, vamos a ver si podemos repetir la jugada, ahí está, el centro perfecto, de Guillermo, para Palomita.